Capítulo 28 Por consiguiente, llamó Isaac a Jacob, y lo bendijo, y le mandó y le dijo, No debes tomar esposa de las hijas de Canán. Abraham, levántate, ve a Palangarán, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y de allí tómate una esposa de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Y Dios Todopoderoso te bendecirá, y te hará fructífero y te multiplicará, y ciertamente llegarás a ser una congregación de pueblos. Y a ti te dará la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus residencias como forastero, que Dios le ha dado a Abraham. De modo que Isaac envió a Jacob, y partió este para Padangarán, a Labán, hijo de Betuel, el sirio, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y Esaú. Cuando vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, y lo había enviado a Padangarán, para que se tomara esposa de allá, y que cuando lo bendijo le impuso el mandato diciendo, no tomes esposa de las hijas de Canán. Y que Jacob estaba obedeciendo a su padre y a su madre, y estaba yendo a Padangarán. Entonces vio Esaú que las hijas de Canán eran desagradables a los ojos de Isaac, su padre. Por lo tanto, fue Esaú a Ismael, y tomó por esposa a Maalat, la hija de Ismael, el hijo de Abraham, la hermana de Nebayot, además de sus otras esposas. Y Jacob continuó su salida de Beerseba, y siguió yendo a Aram. Con el tiempo, dio con un lugar, y se puso a pasar la noche allí, porque se había puesto el sol. De modo que tomó una de las piedras del lugar, y la puso como apoyo para su cabeza, y se acostó en aquel lugar. Y empezó a soñar, y, mire, allí estaba una escalera estacionada sobre la tierra, y su parte superior alcanzaba hasta los cielos. Y, mire, allí estaban los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo por ella. Y, mire, allí estaba Jehová, estacionado por encima de ella, y procedió a decir, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra sobre la cual estás acostado. A ti te la voy a dar, y a tu descendencia. Y tu descendencia ciertamente llegará a ser como las partículas de polvo de la tierra. Y ciertamente te extenderás hacia el oeste, y hacia el este, y hacia el norte, y hacia el sur. Y por medio de ti, y por medio de tu descendencia, todas las familias del suelo ciertamente se bendecirán. Y aquí estoy yo contigo, y ciertamente te guardaré en todo el camino por el cual estás yendo, y ciertamente te haré volver a este suelo, porque no voy a dejarte hasta que realmente haya hecho lo que te he hablado. Entonces despertó Jacob de su sueño y dijo, ¿Verdaderamente Jehová está en este lugar? Y yo mismo no lo sabía. Y se llenó de temor, y añadió, ¿Cuán inspirador de temor es este lugar? Esta no es otra cosa sino la casa de Dios, y esta es la puerta de los cielos. Así es que se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que estaba allí como apoyo de su cabeza, y la erigió como columna, y derramó aceite sobre la parte superior de ella. Además, llamó aquel lugar por nombre Betel, pero de hecho, Luz era el nombre de la ciudad anteriormente. Y pasó Jacob a hacer un voto, diciendo, Si continúa Dios conmigo, y con certeza me guarda en este camino por el cual estoy yendo, y con certeza me da pan que comer y prendas de vestir que ponerme, y con certeza vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová habrá resultado ser mi Dios. Y esta piedra que he erigido como columna, llegará a ser casa de Dios. Y en cuanto a todo lo que me des, sin falta te daré a ti la décima parte de ello.